La fiesta popular va comenzando. Al Congreso, oh, eh, al Congreso, oh, eh, al Congreso, oh, eh, al Congreso, oh, eh. Bueno, esto adentro, viviendo la revolución. ¡De los imputados, nos vamos al Congreso, de los imputados! Es grandioso. Cuando van descanso de historia, empezaron así, ese pueblo. La revolución del César. Solo que esto es un huequito mucho más apóstico, más oportuno. Y va más allá. ¡Gracias! 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 Pues eso, desde las redes sociales, tritear, pasar estos videos que se están haciendo aquí. Apoyar el movimiento y sobre todo salir a la calle. Que está en juego el futuro de todos. Bueno. Pues eso, segundo punto de encuentro en Neptuno. ¡Unete! ¡No nos vives! ¡Unete! ¡Unete! ¡No nos vives! ¡Unete! ¡No nos vives! ¡Unete! ¡Unete! Pues eso. No te conformes con mirar. Y por apoyar en las redes sociales, se lo quiero. ¡Unete! ¡Sal a la calle! ¡Toma la calle! Hablando de comparar esto con la revolución francesa, acabo de ver un cartel genial. El amarillo que estáis viendo ahí. Vamos por la calle. ¡Liberte, egalite, indignete! Voy a proseguir andando. Los vecinos de Fortaleza se han unido también. Como veis, vecinos de todo Madrid se han unido aquí en Neptuno para marchar juntos hasta las Cortes con una sola voz. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no no representan! Perón, Perón, Perón no representa. Perón, Perón, Perón no representa. Perón, Perón, Perón no representa. Perón, Perón no representa. No sé cuánto sabemos, pero desde luego aquí hay muchísima gente que está más lloramente de pueblo. Así que es muy grande. Que no, que no, que no nos representan. Que no, que no, que no nos representan. Va a acabar... Se va acabar... Se va acabar... Se va acabar la Pasocia. Se va acabar... Me estoy desplazando hacia el centro de Neptuno para seguir grabando, de lo que hacen obras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es solo al principio! ¡Esto es solo al principio! ¡Este pacto no lo queremos! ¡Esto es solo al principio! 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 ¡Y los recortes! ¡A los de las Cortes! ¡Y los recortes! ¡A los de las Cortes! ¡Y los recortes! ¡A los de las Cortes! ¿Qué es eso? ¡Oh, soy de la mano!